Segundo encuentro de pretemporada del Valencia Club de Fútbol Desde el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna El equipo de José Bordalás afronta el segundo compromiso amistoso de esta pretemporada Los valencianistas y el equipo griego de Latrómitos, nuestro rival en el día de hoy Todo listo, todo preparado Saludo entre algunos de los futbolistas de ambos conjuntos Y el esférico comienza a rodar Pitido inicial, primer balón para Latrómitos Para el conjunto griego Ahí aparece José Bordalás, zona de banquillos Con el 23, marcando jugada, golpeándose pierna izquierda Ahí va el centro, cerradito, al punto de penalti Ojo al remate de Yunus Apareció Teodorakis Primera finalización el remate Tierrico Reya, el balón en largo buscando la posición de Diego López Es buena, interior del área Ojo a la asistencia del asturiano El balón para Vallejo y el gol Gol No dije nada De Manu Vallejo para el Valencia El primero de nuestro equipo Marca Manu Vallejo Qué bueno el envío de Tití Correia Para Diego López Que trabajó la acción Salida en falso de Teodorakis Tuvo la calma suficiente Puso la pausa el jugador asturiano Y la asistencia perfecta para en boca de gol Manu Vallejo Mandar el esférico al fondo de las mallas En este 13 de partido Hacer el primero para nuestro equipo Lo decía Miguel Ángel Bosio Se está madurando el primer tanto del Valencia Este ha llegado Marco Manu Vallejo Llega por ahí Rubén Sobrino Aparece el once interior del área Amaga balón atrás Yunus pierna derecha arriba El lanzamiento de Yunus Buena la acción del Valencia Se despliega muy rápido el Valencia Sí, mucho Y en el repliegue están haciendo lo mismo Antes hubo un contraataque y se quedó ¡Ojo, Jason Goy! Buena, el golazo Golazo de Jason Goy Para el Valencia En el 20 de encuentro Recibió el hoy extremo diestro del conjunto valencianista No se lo pensó Y con su pierna menos buena Con pierna izquierda Amagó, se perfiló Buscó el palo largo Nada pudo hacer Teodorakis Marca el Valencia Marca Jason Valencia 2 Atrómitos 0 Continúa en el trabajo Aguanta, aguanta No es sin falta Eso es Asfixiar y de recuperación Lo consigue José Lanzamiento pierna derecha Probando fortuna Detuvo Teodorakis Mira la presión arriba De Hugo Guillamón En la frontal del área Recuperando El de la liana Balón para Junus Pierna izquierda Lanzamiento Ahí con la pierna menos buena El estadounidense Atrapó el guardameta De la Trómitos Segunda opción Tierri Correa Lanzamiento de lejos Quiso probar fortuna Se le marchó alto Y desviado La tiene Jason Frontal del área Lanzamiento Sí, sí Es buena va No pasa nada Lo intentó por arriba Pedía el disparo Miguel Ángel Bossio Falta lateral Cinco jugadores buscando el remate Dos más en la frontal del área Ahí está el centro Pierna izquierda El primer palo Balón que queda muerto Paraditos Ojo al esférico Al lío en el interior del área Directamente a las manos De Cristian Rivero Pues los cambios Y las novedades Ojo al lanzamiento de Guedes Ahí la primera Buscando Probar fortuna Desde la frontal del área Ahí trabaja el Valencia En la recuperación Y lo consigue Sericea Viendose al centro El lanzamiento Golpeó en un defensor Será saque de esquina Es decir Qué buena Lanzamiento de la falta Ahí Que detuvo Mamardasvili El guardameta georgiano Arma Bedinelli El lanzamiento Se marcha desviado Amaguas entrar Ojo al lanzamiento Bien Mamardasvili La intervención del guardameta georgiano Mira, mira, mira Qué pelota en largo El balón en largo Para la carrera de Gonzalo Vélez Se va a meter en el interior del área Ahí está el uno contra uno Gonzalo Vélez El pase atrás Llega Sericef El lanzamiento Lo sacaron Bajo la línea de gol Y preparado para ser Otro de los cambios Ojo al lanzamiento Desde la frontal del área Y de nuevo ahí El mamar Mamardasvili Mano derecha El jugador español El que ponga Ese balón en movimiento Correo desde la izquierda Ojo al remate Ahí El cabezazo El Valencia atacando Por banda izquierda La tiene Gonzalo Vélez Envío para Denis Erizef Gana en línea de fondo El futbolista ruso Balón atrás Gonzalo lanzamiento Gol Gol De Gonzalo Vélez El tercero para el Valencia Zapatazo al fondo De las mallas De la Ducati Del Valencia Club de fútbol Qué buena la jugada La aparición por banda izquierda El envío para Denis Erizef Que apuló hasta línea de fondo Pasa atrás Acompañaba Gonzalo Vélez De primeras Conforme le vino Pierna izquierda Quitando las telarañas A la portería del Puchades Marca el Valencia Marca Gonzalo Vélez Valencia 3 A Trómitos 0 Le ha pegado con la pierna Menos buena Pero no se lo ha pensado Dos veces Con bastante rabia Gonzalo Vélez Con mucha potencia Superó esa pelota La línea de gol Se metió por la meta Que defiende El cancerbero griego 3-0 Y la celebración También con rabia Del futbolista luso Que decíamos antes Se incorporó ayer A la pretemporada Valencianista Que cuenta con sus primeros minutos Y ya primer tanto De la pretemporada Uy que bueno el envío De Gonzalo Vélez Para Fran Pérez Que se mete en el interior Del área Pierna derecha El lanzamiento La cruzó Demasiado Fran Pérez El pitido del árbitro El lanzamiento de Vélez Cerquita del travesaño De la portería Acabó el segundo amistoso De la pretemporada Del Valencia Club de Fútbol Con victoria Y portería 0 Marco Vallejo Marco Jason Marco Gonzalo Vélez Valencia 3 A Trómitos 0 Balencianista 3 Gracias.